No, no voy a decir, hablo sucio Hablo sucio Tú eres mi hermano, pero lo mejor que pasó fue que el cajotillo se eliminara Y no ganara, porque si no te iban a decir que era favoritismo Que hicieron un chanchu pa' que tú ganaras Pa' él la categoría como de pajada de cita Lo mejor que pasó en la categoría ¿Quién es esto? Y este no ganara ¿Pero quién es este? El roto automático Bueno mi gente, para el funcionamiento tenemos la categoría de estos chasis Con tres bandos diferentes El bando de los que se huyeron y no vinieron como Bojico De los que rompieron Y no pudieron presentarse en la línea como el Chalupa Mira, no hay chaval para el número 16 Míralo, míralo, míralo La fantasmagórica detonó, pero detonó el tiempo Que le den gracias a Dios que se fue para vaya Porque la luna hice yo 6-17, detonó el tiempo ¿Pero qué le pasó después a Cajito Grigo? ¿Y tú cómo vas a estar tú en el próximo evento?